Bueno, se tuvo que interrumpir por incidentes como ustedes están viendo en la explanada que está detrás de la Popular. Había inconvenientes con el tema de QR y a partir de ahí, cuando se daba la primera parte, arrancaron las corridas, la intervención de la policía, las balas de goma y por supuesto el caos que se generó allí y que obligó a que el partido esté detenido durante 10 minutos. Ama, esto empezó, a ver, inmediatamente empezado el partido, ya se veía venir esta situación. Los QR que vos decís es el tema de las entradas, el QR de la entrada. Es un tema, Gise, que además se viene dando en cada partido local, esto de la demora, de las largas filas. De hecho, bueno, de la subsecretaría de deportes hablaban que era algo del tema de seguridad, no algo en sí de la cartera que maneja el estadio y del club, obviamente. Y bueno, es una queja que han tenido siempre los hinchas de Gode Cruz cuando han ido en estos últimos partidos a ver a su equipo ayer en el estadio provincial. Allí, como ustedes están viendo, se dieron estos incidentes, estos puces con la policía y lo que decíamos, la necesidad de tener que parar el partido, 10 minutos. Después se reanudó en un partido que en lo deportivo... Hace minutos nada más. Nada, nada. Hace nada se reanudó. 5 minutos. Ahora, Amadeo, ¿qué hace esta gente allá afuera? ¿Por qué se han retirado de la tribuna? Está en la parte que, para el que no conoce el Malvinas, es la previa a poder ingresar a las gradas. Claro, es la antesala de cuando haces el camino, ingresas por la popular y te metes justamente en la cabecera. Allí se da, porque había gente que obviamente no tenía para ingresar, el tema forcejeo, el tema esto de ingresar igual, y acá el enfrentamiento con la policía. Después interviene la seguridad privada. Hubo que, como ustedes están viendo, correr a muchas personas que estaban, sobre todo mujeres y niños, hacia el lado de la platea, de esta manera, totalmente desprolijo, inseguro, pero necesario. Acá, Ama, aclaremos. Esa gente a la que vos del otro lado estás viendo descolgarse, se está pasando a la platea descubierta, entiendo. ¿Por una cuestión de seguridad? No necesariamente. Puede ser para transgredir. Ahí estamos viendo. O esto sería para la cubierta. A la cubierta porque vienen hacia la derecha. A la cubierta, sí, claro. Pero recién veíamos del otro lado, por eso lo planteaba. ¿Esta gente se está pasando con la anuencia de la policía o no? Están cruzando justamente por un tema de seguridad, para cruzarse y para que salgan de cualquier tipo de peligro en la popular. Miren lo que dice ahí claramente en la imagen de la izquierda. ¿Ves? Estos no, estos se estaban descolgando. Esta es la transmisión de la televisión. Exacto, a la izquierda de nuestra cámara. No sé, porque ahí están pasando, mirá, los niños. Sí, los pasan por un tema de seguridad. Claro, un tema de seguridad. Digo, no es la forma más prolija ni segura, pero es, como decíamos, necesario entre la urgencia. Después, los inconvenientes, esto está ocurriendo ahora, chicos, se corrieron hacia el sector de la platea, también en la explanada. Son piedras. Y allí ya se dio enfrentamiento con la policía, como fue en la popular, y también la gente de seguridad privada. Por supuesto que lo que viene en el piso, cualquier tipo de proyectil que sirva, cualquier tipo de respuesta o de algo que sirva justamente para lanzar, ahí vienen los trabajadores que empiezan a cerrar sus puestos y a retirarse. Y un partido, insisto, chicos, que tendría que ser una fiesta, vuelve a haberse opacado por un tema de inseguridad, por un tema de violencia.